Cimiento, vamos a la zona segura, el gas está acercando Sobrevivan a la cuenta regresiva para garantizar su redespliegue Ganar puntos acelera el conteo Debemos matar a todos, vamos Espero que me vaya bien, la verdad Y no cagarla Esta arma no me gusta Esta arma no me gusta mucho Versus nada Siento que a veces no tiene perfección Ahí hay alguien Como les dije no me gusta esta arma No, como que no tiene buena precisión O sea tiene menos Digamos que tiene menos precisión que otras armas con las que he jugado No, como que no tiene menos Me está bajando el escudo Me voy a morir Se me va a morir Algo para curarte No No es nada No es nada Me olvido el gas Los mercenarios tienen un helicóptero para descargar sus reservas de efectivo Tal vez podamos emboscarlos Quedan veinticinco ¿Por qué no tiene menos? ¡Juzga! Algo Oh,辞, enemigo activo Gracias por ver el video 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 Bueno, no me fue tan mal